Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com del lunes 28 de septiembre. El gobierno del estado de Sonora dio a conocer hoy la instalación de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Especializada Anticorrupción fue presentada esta mañana por la gobernadora Claudia Pablo Villa Arellano. Este organismo será exclusivamente para investigar hechos relacionados con la corrupción. La titular del Ejecutivo Estatal destacó que el objetivo principal de esta acción es que la sociedad exige que sus gobernantes se comporten a la altura de sus necesidades y sobre todo igualdad ante la ley. Con la presentación de esta Fiscalía damos un paso firme, un paso serio y profundo en materia de combate a la corrupción e impunidad. El día de hoy hacemos frente a este gran desafío y lo hacemos con voluntad política, con responsabilidad, con mano firme, con resolución y con una determinación a prueba de favoritismos e intereses personales o de grupo. Odrasir Espinosa Valdés es quien estará al frente de esta comisión, a quien le pide ser implacable ante los hechos de corrupción. Se ha acabado el tiempo de los intocables, de la justicia selectiva que es impecable en todo momento con los que menos tienen, pero es ciega, sorda y muda con quienes abusan del poder público para su beneficio personal. Se acabaron, se acabaron esos tiempos en los que la corrupción servía de carta de mercadeo político, donde todo se podía negociar sin el mayor pudor. La corrupción mata, todos lo sabemos y se ha comprobado. Automovilistas que circulaban en la carretera Hermosillo-Bahía de Quino se toparon ante un bloqueo por parte de los habitantes del poblado Miguel Alemán. Filas de vehículos de más de un kilómetro en ambos sentidos se encuentran detenidos por padres de familia de cuatro escuelas del poblado Miguel Alemán en la carretera Hermosillo-Bahía de Quino. Padres de familia de las escuelas 22 de septiembre, Miguel Hidalgo, José Fortís de Domínguez y Eduardo Ibarra bloquearon desde las 10 horas en el kilómetro 45 la carretera antes mencionada. La demanda es que las escuelas no han tenido clases desde el pasado 2 de septiembre por problemas en el cableado eléctrico, en donde una menor se electrocutó por tocar un poste eléctrico. El ayuntamiento de Hermosillo exhorta a los ciudadanos de la capital sonorense a sumarse en acciones contra el dengue. Para proteger la salud de los hermosillenses, el presidente municipal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez comprometió su esfuerzo y el del personal del ayuntamiento en la jornada intensiva contra el dengue y el chingungunya que promueve el gobierno del estado. El arranque del programa que se llevará a cabo en 30 colones de la ciudad se dio en la colonia Insurgentes, donde Maloro Acosta acompañó a la gobernadora del estado, Claudia Pablo Vicharellano, y el secretario de Salud, Gilberto Unzón Beltrán, junto con titulares de las dependencias involucradas en la jornada. El alcalde resaltó que la salud de los niños y de las familias hermosillenses es un tema prioritario para el gobierno municipal, por lo que varias instancias del ayuntamiento, como salud pública, servicios públicos, desarrollo social, instituto hermosillense de la juventud, entre otras, están enfocadas en el mismo objetivo. Dijo que como ayuntamiento apoya la iniciativa de la gobernadora del estado, con la maquinaria, instrumentos, materiales y equipos de trabajo para enfocar todo el esfuerzo en la limpieza y descacharre de las 30 colonias que se definieron como prioritarias. Agregó que de todos los descuidos que se ven en las calles, este es el mayor, porque es el que atenta contra la vida y la integridad de las familias. Gracias por acompañarnos en el resumen informativo de Elimparcial.com, soy Patti Terán, recuerden que tenemos más información y contenidos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.